Hacemos los tres puntos, hacemos todo, pero no se lo voy a poner. ¿Por qué? ¿Por qué este bascón y no podemos salir de este bascón futbolístico? Sí, lo que nos preguntamos nosotros, ¿no? Porque hacemos trabajo toda la semana, ¿no? Y no sale, ¿no? No sabemos por qué, pero estamos tratando de buscar la vuelta, pero no podemos entrar. Vemos que se intenta, pero todo es ordenado. Y bueno, hoy Miran también vino a hacer su negocio, ¿no? Sí, arrancamos ordenado, ¿no? Y parece que a los últimos, los últimos 20, 30 minutos, como vemos que no podemos ganar, nos ordenamos para tratar de buscarlo como sea, pero tampoco podemos así. Se complica así, ¿no? Y así se complica, ¿no? Y se pone difícil, ¿no? El objetivo nuestro es que viene a estar reducido. Gracias, señor.